Hola amigos, soy Gretmarie desde la vecindad del Chavo. ¿Sabías que dormir es una parte muy importante? Un niño debe dormir de 8 a 10 horas cada noche. Mientras duermes, todos los sistemas de tu cuerpo descansan. Por ejemplo, la vista, los músculos, las cuerdas vocales y uno de los más importantes, el cerebro. El cual no deja de funcionar. Durante este tiempo, el cerebro se prepara para el día siguiente. Así que amiguitos, ya saben que cuando mamá y papá dicen a dormir, nos vamos a la camita para que así puedan descansar y tener fuerzas para el siguiente día. Y recuerden, la hora del Chavo de lunes a viernes a las 6 por tu favorito. Unisio.